hola amiguitos de kiki and nindin chanel aquí venimos a hacer un piqui pan o puerquito para alcancía con una botella de soda esta botella de dos litros como van a ver la vamos a secar bien la vamos a partir en dos y ya verán lo que vamos a hacer acompáñenos y aquí está nuestra alcancía de marranito mire le pusimos un adorno arriba le pusimos orejitas la nariz los ojos y abajo tiene las patitas vamos a ver qué le hacemos ahí abajo para decorar decorarlo y ahí está el hoyito donde van a echar las monedas ahí está una fácil alcancía de cerdito con una botella de refresco de dos litros y unos pedacitos de cartón así que háganselo a sus niños y vamos a enseñar a los niños a ahorrar dinero y listos mis amigos bueno creo que ya lo terminamos vamos a hacer si le hacemos otro detallito por aquí ok listo mis amigos ya quedó la alcancía y nos vemos para la próxima ahí la tienen una alcancillita con su colita el cuerpo las orejitas los ojos el piquito y las cuatro patitas una alcancía de un piqui pan para los niños pero les guste y lo hagan para sus niños es una bonita manera de enseñarles que ahorren dinero nos vemos hasta la próxima con otro proyecto más bye bye